Muy buenas noches, gracias por mantenerse en sintonía con Alcierre por BTV. Señores, estamos en medio de un proceso de discusión en donde se están vertiendo un sinnúmero de proyectos, de anteproyectos, de reformas fiscales, todos apócrifos. Y hay muchos amigos que critican quizás algunos planteamientos opuestos totalmente a que en República Dominicana se amplíen bases, se aumenten porcentajes o se creen nuevos impuestos. Es el caso mío. Algunos hasta nos llaman voces agoreras, como en alguna medida me lo quiso decir mi compañero aquí, Manuel Cruz. Negativo, por eso. Cuando dice que yo soy un vocinglero de malos augurios frente a la reforma fiscal. Eso me lo dijo. Me lo dijo de una forma muy didáctica. Sin embargo, lo dijo. Entonces, en cuanto y tanto se refiere a esas voces agoreras, ¿verdad? Que dentro de los conceptos etimológicos de la palabra, de esa combinación de palabras, pues resulta ser eso. No me queda más que seguir explicando por qué no necesitamos que se amplíen bases, que se aumenten porcentajes o que se creen nuevos impuestos. Si no todo lo contrario, nosotros debemos hacer una reforma fiscal en donde exista la posibilidad, ¿verdad? Partiendo del hecho de lo que establecen políticas fiscales serias, en donde las diferentes distorsiones que tiene el sistema tributario dominicano sean corregidos. Y quizás, inclusive, se reduzcan algunos impuestos, se eliminen otros y se reduzcan bases. Porque todavía es República Dominicana. Hay productos que están grabados que no deberían. Yo le voy a decir algo. Los servicios de telecomunicaciones no deberían tener ningún impuesto. Y a mí me gustaría que Manuel o Majin Díaz me digan por qué. Que a lo mejor alguien le manda este programa a Majin Díaz. Me digan por qué en República Dominicana, es uno de los países del mundo donde todavía se graban los servicios de telecomunicaciones y no son totalmente gratuitos, como en los países desarrollados, que a lo que yo aspiro, que este CONUCO alumbrado sea algún día un país medianamente desarrollado. El hecho es que al justificar la improcedencia de una reforma tributaria que aumente, cree o amplíe bases de impuestos, debo justificar otra de las razones por las que no se debe hacer. Y sobre todo, partiendo de la premisa de que justifican que esa reforma va por el déficit relacionado con el sector eléctrico. Y cómo yo, como ciudadano, y aquí como simple contribuyente clase media, media baja, voy a permitir que se me cobre más impuestos, porque si bien es cierto que la presión tributaria de República Dominicana en relación a nuestro PIB es de cerca de un 14%, ha rondado entre un 13% y un 15% en el mejor de los escenarios, no menos cierto es que quienes pagamos impuestos en República Dominicana nos cuesta alrededor de un 45%. Entonces, quienes pagamos nos quieren cobrar más. Sin embargo, nosotros no tenemos un plan serio de expansión del sector eléctrico, ni de la distribución, ¿verdad? En cuanto y tanto se refiere a las EDES, ni a la transmisión eléctrica, que el mismo presidente dijo en la semanal recién pasada, que en República Dominicana no se había invertido un centavo en las redes de transmisión eléctrica, y finalmente entonces, en el caso de la generación. Yo dije, recién instalado este gobierno, en el año 2020, finales del 2020, que Punta Catalina sería reivindicada por este gobierno, porque no veíamos planes serios relacionados con esa planificación necesaria para que en República Dominicana solamente se planificara el aumento vegetativo del consumo energético de la población, ni siquiera eso se hizo. Y ahora quieren, sin tener un plan serio, que los dominicanos sigamos pagando impuestos, que paguemos más impuestos para seguir subsidiando el sector eléctrico, que es un negocio del cual el dominicano no sabe lo que pasa ahí. Algunos técnicos hablan de que le cuesta nada más de corrupción al erario público, a nosotros los dominicanos, a través de nuestros impuestos, cerca de 300 a 500 millones de dólares al año. Pero no hay un plan serio para resolver eso. Y yo les voy a decir algo, nosotros no necesitamos crear más impuestos para que en República Dominicana se resuelva el tema eléctrico. Yo, Israel Abreu, de manera responsable, apoyaría y apoyo que se tome la cantidad de dinero suficiente y necesaria, prestada, para que se haga esa inversión, como se hizo con Punta Catalina, y que hoy en día es el buque insignia del sector eléctrico en República Dominicana. Entonces, ¿cómo a mí intentan convencerme, y tenemos a profesionales que no tienen ningún mérito, hablando de que la reforma es inminente, tendente a la creación de nuevos impuestos, ampliación de bases y aumentos de porcentajes? ¿Verdad? Que quieren vendernos la idea de que sí, de que esto es insostenible, sí es insostenible. Mientras quienes nos gobiernan, y me voy a referir a los últimos cuatro presidentes, en los últimos 24 años, sigan queriendo hacer lo que les dé la gana con los recursos públicos. Así no. Y además, técnicos como Majín Díaz y como Luis Valdés ahora, entonces, tampoco hagan su trabajo para lo que se le pagó, desde el punto de vista de su trabajo, del trabajo que desempeñaron ahí en la Dirección General de Impuestos Internos, que, déjenme decirle, además, ha sido muy paupérrimo, porque los números están ahí, al respecto de su deficiente labor frente a la Dirección General de Impuestos Internos. Ni siquiera medio punto han podido aumentar la recaudación. Entonces, no necesitamos en República Dominicana que haya una reforma tributaria que le cree más problemas al sistema tributario, más distorsión, y además que tengamos que pagar la clase media que en República Dominicana paga impuestos, que tiene que costearse su educación privada, que tiene que costearse su seguro privado, que tiene que costearse necesariamente su propia seguridad, y que además tiene que tener plantas eléctricas de emergencia e inversores frente a un Estado y a gobiernos tan incompetentes. Adelante. Señores, estamos de regreso con más de su espacio al cierre. Miren, hay una figura que se utiliza mucho dentro del campo del derecho y sobre todo del derecho penal que se llama populismo penal. El populismo penal es un, digamos, una retórica, un concierto de elementos, sobre todo retóricos, a los que se apela cuando el Estado no encuentra respuesta para dar solución a las inquietudes sociales. Me explico. Cuando la política criminal que es orientada a la prevención del delito, lo otro es política reactiva, cuando usted va tras la persecución y el ejercicio de la acción penal, cuando eso falla, cuando usted encuentra a personas que cometen crímenes horrendos, cuando usted encuentra que el Estado está de brazos cruzados ante el aumento de la criminalidad y comienzan los reclamos sociales, al no tener respuesta, ¿qué surge entonces? Bueno, un grupo de legisladores que proponen incremento de penas para los violadores de tipos penales específicos. Usted encuentra los medios de comunicación pidiendo pena de muerte. Usted encuentra a figuras proponiendo un sinnúmero de variables que cuando eso suena muy bien en discurso, pero cuando usted va a la práctica, cuando usted reflexiona sobre la misma, usted dice, bueno, esto es un disparate lo que usted está proponiendo. ¿Por qué digo esto? Bueno, hay un caso que ha consternado a la población dominicana, es el caso de un señor que se disfrazó de pastor, hay un sinnúmero de gente que se come un arroz con huevo en la noche y se levanta por la mañana temprano diciendo que anoche Dios le habló y le hizo un llamado. Oigan bien, y ese llamado que le hizo fue que se convirtiera en ministro, van a ir comprando bocina, un micrófono y ya esos son pastores, no han estudiado en ninguna parte, no han hecho nada, pero Dios le habló, como ellos tienen en el whatsapp privado de Jesucristo, son a los únicos que pueden comunicarse directamente, yo soy una especie de Inshaku o Osiris como eran los egipcios, eran locatarios de Dios en la tierra automáticamente y este señor según lo que dice el ministerio público, estamos hablando de, diría César Lombroso, de un criminal nato, señores, si resulta ser cierto lo que dice el ministerio público de este supuesto pastor, estamos hablando de una lacra social, no estamos hablando de otra cosa, ¿eh? ¿Qué pasa entonces? Como no hay respuesta, como no hubo políticas públicas preventivas para impedir que este señor hiciera estos crímenes horrendos en contra de niños o en este caso niñas, pues un senador de la república ha pedido a sus compañeros en el día de hoy en el Congreso Nacional que se sumen a su propuesta para castrar a los violadores. Escuche bien, esto evidentemente como está la población exacerbada, eso suena agradable, suena lindo, la gente lo aplaude, etcétera, etcétera, pero eso no es más que un disparate lo que este hombre plantea. Mayúsculo. ¿Por qué? Mire, lo voy a explicar y en el día de mañana voy inclusive a dar datos científicos sobre este particular en el programa de la mañana. Miren esto. Primero, ¿por qué digo un disparate? Porque la propia constitución de la república prohíbe, prohíbe cualquier acto de barbarie o de torturas en contra de cualquier ciudadano. la castración es una especie de maltrato y de tortura en el ser humano. Eso viola perfectamente la norma nuestra. Además de eso, la República Dominicana es signataria de un sinnúmero de normas, pactos, acuerdos, convenios en materia de derechos humanos que prohíben de manera taxativa ese tipo de práctica. ¿Cuál es la práctica? Para recordárselo a ver. La práctica es lo que él propone castrar a los violadores. Él dice a los que sean reincidentes. ¿Eso fue una propuesta de Jean-Louis? Yo me acuerdo. Fue una propuesta de Jean-Louis. Él inclusive criticó que ese proyecto se dejara ver perimido en el Congreso Nacional y él lo está proponiendo nueva vez para a propósito de lo que ha pasado. ¿Por qué digo un solemne disparate? Bueno, señores, el que ha entrado a un aula, el que ha entrado a un aula siquiera durar dos horas estudiando derecho, sabe perfectamente que existe lo que se conoce como el principio de irretroactividad de los derechos humanos. O sea, los derechos humanos solo pueden reformarse de manera progresiva sea para mejorarlos. Los derechos humanos que ya han sido adquiridos por los ciudadanos no se pueden retrotraer. No se pueden disolver. Por eso, cuando escucho gente hablando de establecer pena de muerte en la República Dominicana, digo, esa persona lo único que está es falta de beta caroteno, como usted es el senador. Un ignorante, digo. Falta de beta caroteno, maestro, simplemente ese señor parece ser, parece ser... Usted no parece que con Chava, dígale ignorancia. Tiene algún tema, usted ha visto la bolita plástica que traen los aparatos, cuando uno lo compra nuevo. Sí. Esa funda. Parece ser que ese cerebro está todavía en su plástico, el de ese señor. No lo ha estrenado, parece ser. ¿Cuál es el senador? Un senador. Usted lo va a ver en el periódico, está en primera plana, en los periódicos de la tarde. Entonces, ¿por qué digo esto? Pero lo peor no es eso, ¿eh? Lo peor no es el punto de vista jurídico. Aquí voy. ¿Qué cosa es, en términos prácticos, un violador de niños? ¿De qué estamos hablando? De un enfermo mental. Estamos hablando, evidentemente, de un individuo que tiene una patología, ¿eh? Que en su cabeza, escuchen bien, en su cabeza, en su besanía, en el mundo particular en el que vive este enfermo, porque es lo que es, él imagina, eso es lo que pasa por la cabeza, eso está registrado, estudiado, hace años, él imagina en su cabeza que ese niño o esa niña le está deseando sexualmente a él. Eso es lo que pasa por la cabeza de un enfermo de esto. Y como él imagina eso y está enfermo, él se excita con esto. Por eso, incurre en este crimen horrendo de poner la mano a un niño. ¿Qué pasa entonces? ¿Dónde está la enfermedad de este señor? ¿Eh? Según este planteamiento que hace ese senador, es como que el pene es un instrumento particular de la anatomía. O sea, el pene es suyo, tiene cédula, tiene un acta de nacimiento, maneja un carro, ¿eh? Sale los viernes, ¿no es así? Sí. Él solo por su cuenta. Sí. No anda con usted y lo llama por celular, le dice, claro, estoy en talcito, arranca para acá. ¿No es eso lo que él plantea? Claro. No, el pene no se maneja de esa forma, hermano. El pene simplemente, simplemente es parte de la anatomía, es un instrumento, es una parte del cuerpo parasimpático, es el cerebro que activa esto. El pene no tiene vida por sí solo, señor. hasta que no recibe sangre, no se erecta. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Usted le puede cortar el pene a un individuo con esta característica y su problema no está en el pene, su problema está en el cerebro. Usted lo castra y él va a buscar una botella para violar a una niña, señor, o va a buscar un palo para violar a la niña porque su locura, su enfermedad, es aquí que está. Él va a seguir imaginando que la niña lo desea y como ya no tiene pene, él la va a violar con otra cosa. ¿Usted me está entendiendo lo que estoy diciendo? Claro y fuerte. Entonces, yo no sé por qué un senador de la República no entiende lo que yo estoy planteando. O sea, hay que ser un genio para entender eso. Por eso él pero llévelo suave. ¿Eh? Entonces, yo repito, voy a explicar esto mañana de manera científica. Claro que quisiéramos que eso pasara a muchos. Al que le viola a una niña y escuche ese discurso, dice, eso es lo que yo quiero, que no me lo metan preso, que me lo entreguen a mí. ¿Verdad que sí? Sí. Y una buena parte de la población que nos sentimos indignados con este criminal, con esta basura social, es lo que quisiéramos escuchar. Pero eso se llama populismo penal. Eso no es ninguna solución. Eso no es ningún plan de política criminal. Eso no es ningún plan de política preventiva para prevenir el delito. No, no, no. Eso es la BBC y no la BBC de Londres. ¿Sabes lo que es eso? ¿Eh? Bulto, Buya y Cámara. Eso es lo que es eso. Eso es lo que es eso. Aprovechar una coyuntura para hacer bulto. Para hacer bulto para buscar el principal. ¿Por qué? Porque precisamente ese senador ha sido reelecto. Y como ha sido reelecto, yo sé que él está aspirando a ser presidente del Senado, quiere Cámara. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero mire, le invito a senador, le invito a senador con todo el respeto todo el mundo. Fíjese que ni siquiera he mencionado su nombre. Ni siquiera he hecho eso, ¿eh? Ahora, le invito, senador, a que esté en el cerebro, ¿ya? No se muera con él en funda. No se muera con él en funda. No se muera con él. No se muera con él. Gracias.